hola que tal gente por acá tengo un montón de fundas para forrar lo que es la bandera para forrar lo que es la bandera del 27 de febrero pero acá tengo la negrita que la como la voy para echar guiso en alto pero acá tengo la negrita que te invita ayer cuando hicimos los trabajos grandes que me doy más con esta bueno gente llegamos para arriba miren que está allá arriba el danny mi gente hoy vamos a tratar de echar guiso donde está la chichiva aquí tengo lo que es la negrita que tienta invita con par de guiso por acá tenemos las cámaras el trípode y por ahí andan más volando así que vamos a ver qué es lo que hay allá y el danny la media lunita invita con cuatro días ya en alta dando la para haciendo lío y de todo un diseño tiene paso hilo todavía partió esta dura esa ya lamenta por allá andan echando un guiso en alta ya tú sabes de cocota esa vaina danielito ahí mi madre mía no la tiene daniel que soltaron ahí mi madre no tiene hilo daniel para riarle esta danielito con la media luna con la negra echando guiso la media luna danielito ahí la trae danielito ahí la trae danielito se te partió mía quina se le partió el hilo de la mano daniel mira se la llevaron loco de cocota ya tú sabes mira donde se la llevan a danielito con saco de hilo jajaja 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 ahora la guapa anda yo para allá jajaja este hilo loco jajaja ya es hora de cambiar de hilo ahora danielito a mangar la grasa amarilla que no te compartían la mano no maricón yo te compro y los vuelos tú estás loco quítate di ahí oh jajaja miren la señola miren la ahí La ve, la ve, la ve Miren como va cayendo, miren Aguántate Mirenlo allá donde está Daniel Dile que miren, el que sea Voy a hacerle a Daniel Echando guiso, guiso, dejártela Ahora con mi negra Se la está mandando a aquella meida luna que está por allá La agarró La agarró Súbala, 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 una vez que te vaya Súbala para acá, súbala para acá Diablo, Danielito Te quemaron las dos chichigua, loco Está salado Mírala por allá, donde va cayendo la de nosotros Verga, güey Mírala allá, donde va cayendo la de nosotros Esa es la medialuna no la quemó, mi loco Tiene algo que decir, Daniel No tiene nada que decir Dos chichigua, miren el Jotin Ahí que es lo que es Jotin Vamos a hacer eso con la de ustedes ahora La estrella de Jotin y la medialuna Es la que le está mandando Ya ustedes saben, vamos a ver si Jotin Oye, pero aquí en el lado de ellos se quilló Jason, te va a pasar la cola Mira, volando la chichigua de Israel Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta la chichigua Mira la de Daniela, ya Mira la de Jason, ahí Mira, qué es como la de Coco Mamá, ella está quillado, Jotin Búscala Jason, tú eres un ajustador A tú no hay que darte cuánto Búscala Qué malo Búscala Está chichigua de guineo, guineo, guineo Oye, tiene que leer ya ¿Dónde hay dos a cuadros? No, January Ah, esa bola que se la llevas ya, Titi La estrella que partió Mira, me vas a entrar Mira Y también en la de Jason Ah, la estrella ... Búscala A ver Búscala Búscala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué usted dice Jason de eso? Yo no puedo con nosotros, tú lo sabes. ¿Eh? Yo no puedo con nosotros. Ya.